No te rindas Aunque sientas que la vida se te acaba Aunque creas que la lucha ya te gana No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas Si tú crees que ya nadie a ti te ama Y las luchas materiales te agobian No te rindas, mi hermano, no te rindas No te rindas Siempre piensas que Jesús está a tu lado Porque él a ti te lleva de su mano Cuando tú crees que lejos Él está No te rindas Siempre piensas que Jesús está a tu lado Porque él a ti te lleva de su mano Cuando tú crees que lejos Él está No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas No te rindas No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas, mi hermana, no te rindas Siempre vienes a que Jesús es la victoria No te rindas, mi hermana, no te rindas No te rindas Siempre piensas que Jesús está a tu lado Porque Él a ti te lleva de su mano Cuando tú crees que lejos Él está No te rindas, mi hermana, no te rindas Siempre vienes a que Jesús está a tu lado Porque Él a ti te lleva de su mano Cuando tú crees que lejos Él está Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Hay poder, hay vida y luz Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Hay poder, hay vida y luz Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Hay poder, hay vida y luz Por la sangre de Jesús Amén Amén